Hola, soy Miguel Martínez Hernández Rococó, y bueno, soy artista multidisciplinario. Porque el arte nos une, vamos a unirnos en este caso, enseñándote a hacer una pequeña marioneta, que bueno, ese va a ser tu tótem. De los animales podemos aprender muchas cosas. Yo, por ejemplo, aprendo, no sé, cómo ser fuerte, tal vez cómo ser hábil. Y en esta cuarentena, en estos tiempos un poco complicados, es importante que aprendamos de ellos muchas cosas que pueden enseñarnos. Por ejemplo, lo que acabo de decir. En este momento vamos a ver un pequeño tutorial de cómo hacer este animal, que es mi tótem, el oso, y vamos a ver cómo hacerlo. Para hacer nuestro títer guiñol vamos a necesitar cartón de huevo, de ese que tienes en casa. Una vez que se acaben, puedes guardarlo. Vamos a necesitar también plumón, tijeras, pinceles, cúter, con este hay que tener cuidado, podemos pedirle ayuda a un adulto, pintura, tela, que también puede ser de alguna ropa vieja que ya no ocupes, alguna prenda. Eso sí, pide el permiso a tus papás, papel higiénico, pegamento blanco, hilo y aguja, o máquina de coser. En su caso, hojas blancas, o un pedazo de cartulina, y pistola de silicón. Con este cartón vamos a imaginar el animal que tú estuviste pensando hace rato. Esta parte nos puede servir como trompas y tal vez estas partes como las orejas, o incluso puede ser una boca, puede ser un pico, depende del animal que tú imagines. Como te había mencionado, mi tótem es un oso. Por ello, yo ya imaginé uno aquí. Puedes ayudarte del plumón para marcar el interior del cartón. En este caso, como verás, yo aquí estoy ocupando esta parte como la trompa y esta parte como las orejas. Lo marcamos bien por dentro. Y una vez que esté marcado, vamos a proceder a cortarlo con tijeras o con cúter. En caso de ser necesario, pide la ayuda a un adulto y haz los cortes con mucho cuidado hasta llegar a recortar toda la figura que acabamos de trazar. Una vez que lo cortes, debe de quedarte algo así. Ya que está cortado, esta figura vas a ir definiendo perfectamente cómo es tu animal. Te digo, puede ser algún pico, puede ser alguna trompa, incluso puedes añadirle otros pedazos. Por ejemplo, para una jirafa, tú puedes colocar aquí tus antenitas. Puede ser incluso un insecto. Una vez que lo tenemos así, el siguiente paso es que vamos a ir poniendo, con ayuda de nuestro pincel, vamos a ir poniendo pequeños cuadritos de papel higiénico. El papel higiénico lo tienes que cortar en tiras y posteriormente en pequeños cuadros. Y con ayuda del pegamento blanco y nuestro pincel, vamos a comenzar a aplicar capas de pegamento en nuestra marioneta que vamos a hacer. Aplicas una pequeña capa, no mucho pegamento, y una vez que lo haces, colocas un pequeño pedazo de papel higiénico. Debe de quedar liso. Vas a colocar un poco de más pegamento. No lo mojes mucho. Pon pegamento suficiente, más no demasiado. Pones otro cuadro de papel. Y así lo vas a ir rellenando todo, todo, hasta que quede una capa de blanco. Finalmente, le vas a poner un poquito de más pegamento a todo, y te debe de quedar algo así. Importante, tienes que dejarlo secar una noche y parte de un día. No debes de dejarlo secar en el sol, debe de secar en la sombra. Por ello, te recomiendo que lo dejes secando una noche. Como te digo, tiene que verse de este aspecto. Pueden quedar algunos espacios blancos. No importa, porque eso lo cubriremos con pintura. Yo aquí ya adelanté un poco mi oso. Ya le comencé a dibujar la trompa, se la puse de color amarillo. Y en este caso le faltan las orejas. Tú tomarás tu tiempo para colocarle los colores que tú quieras. Como verás, ya nada más le faltan las orejitas color rosa. Tomo un poco de pintura con mi pincel. Y aquí le voy poniendo las orejitas de color rosa. Con mucha calma y mucho cuidado. Tienes el tiempo suficiente para hacerlo. En este caso me falta la otra oreja. Tú lo irás haciendo con mucha calma. Importante, ve dejándolo secar poco a poco. Una vez que ya hayas colocado todos los detalles, con nuestra pistola de silicón caliente lo vamos a pegar. Pero antes vamos a diseñar el cuerpo de nuestro títere guiñol. Dejamos secar esto un momento. Y vamos a hacer lo siguiente. Mientras seca la cabeza de nuestro animal, nosotros vamos a comenzar a trazar el cuerpo. Para ello ocuparemos una hoja blanca o un pedazo de cartulina lo suficientemente grande donde quepa tu mano. Para ello vamos a poner nuestra mano como de extraterrestre. Así, porque estos serán los brazos y la cabeza de nuestra marioneta. Para ello abrirás tu mano y harás un trazado con el plumón a un centímetro de la orilla de tu mano. Lo vas a trazar y te debe de quedar algo más o menos así. Como verás, queda a un centímetro a la orilla de mi mano. Esto con mucho cuidado y si es necesario con la ayuda de un adulto, lo vas a recortar. Una vez que quede recortado, se verá así. Mira, de nuevo los brazos y la cabeza de nuestra marioneta. Esto lo vas a tener cerca. ¿Por qué? Vas a tomar un pedazo de tela, puede ser de reuso, alguna prenda que ya no ocupes, pregunta qué tela puedes recortar y vas a hacer lo siguiente. Vas a poner la tela junta de este lado. Estos lados los vas a encontrar y es importante que estos lados los dejes libre. ¿Por qué? Porque aquí va a ser donde va a entrar nuestra mano. Colocaremos nuestro molde de esta manera y con ayuda de aguja e hilo, incluso puede ser una máquina de coser si tienes en casa, vas a coser toda esta parte. Vas a coser todo este contorno y como dije importante, este contorno no debes de coserlo porque allí va a entrar nuestra mano. Una vez que quede cosido, lo vas a recortar y te harás el molde y te debe de quedar algo así. Tal vez no se ve muy bien, pero estas son las costuras y este lado va a estar dentro de nuestra marioneta. Puedes hacer algunos cortes aquí y aquí para que cuando le des la vuelta, mira, ya no se ve y es más fácil que puedas desdoblar. Lo desdoblas con mucha calma, no muy duro porque podrías romperlo y con mucha calma se queda así. Ya tenemos el cuello, tenemos una mano y tenemos otra mano. Es momento de que peguemos la cabeza de nuestro animal. En este momento, nuestro tótem ya estará seco. Entonces, con ayuda de la pistola de silicón caliente, tomaremos la cabecita y vamos a colocar silicón caliente en esta área interna. Con mucho cuidado, pide ayuda si es necesario. Colocarás silicón caliente y lo colocarás en esta parte. lo vas a colocar ahí. Hay que dejar secar. Vamos a esperar un momento y una vez seco, debe de quedar así. Mira, en este caso, yo ya detallé lo que fueron las orejas, le puse los ojos, el brillo de los ojos, la nariz, le hice toda la trompa a mi oso y le coloqué un pequeño moño porque mi oso quiere ser un oso muy elegante. No queda otra, más que bueno, contarle a tu tótem todo lo que estás sintiendo durante esta cuarentena. Cuéntale tus secretos, él está para ayudarte. Recuerda que de los animales podemos aprender muchas cosas, por ello es importante cuidarlos y sobre todo protegerlos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Soy Miguel Martínez Hernández, Rococo, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!